¡Hola mis estudiantes! Un nuevo club con todos ustedes. Hoy vamos a hablar sobre la apariencia física. Vamos a continuar a hablar sobre la apariencia física y describir los caballos y los ojos. Así que vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. ¡Empecemos ahora! Ok, vamos a ver las descripciones entonces no solamente del aspecto físico, sino también del hair y del eyes que ya hemos estado trabajando. Así que vamos a hacer una descripción completa de las imágenes que vamos a ver. Vamos a empezar con esta imagen. Tenemos que podemos describir en física, por ejemplo, También podríamos decir Todas estas son para describir Nota que cuando describes physical appearance Yo voy a utilizar el verb to be Ya sea is, are o am dependiendo del pronún que usemos Pero vamos a ver la misma imagen Si nosotros describimos lo que es su hair o su eyes Aquí ya no vamos a usar is, sino vamos a usar half o has Por ejemplo, podemos decir She has brown hair También podríamos decir She has long hair O viendo la imagen podemos decir She has wavy hair O también podemos decir las tres adjectives juntos She has long wavy brown hair Entonces nota aquí Que para describir hair eyes Yo estoy utilizando el verbo Esto es muy importante que tú lo recuerdes Physical appearance Is, are o am Y lo que es hair and eyes Veamos otra imagen Vamos a describir primero Physical appearance Recuerda que para physical appearance Debo utilizar Am, is o are La forma del verb to be Puedo decir She is all She is short Puedo notar en la imagen también que She is thin Y utilizo is porque estoy describiendo Physical appearance She is old She is short She is thin Pero si yo quiero describir Ahora Ya sea su hair o sus eyes Entonces ahora voy a usar el verbo Have Así She has Silver hair Silver Silver quiere decir Cabello platinado She has silver hair She has Strain hair Podemos notar que su hair es Strain, ¿no? Otra característica de su hair Podemos decir She has Long hair O Podemos decir los tres adjectives juntos She has Long Strain Silver Hair Recuerda que silver me estoy refiriendo al color de su cabello Great Aquí usamos has Cuando describo hair Or eyes Veamos esta parte Ahora vamos a hacer una descripción Las dos juntas Primero physical appearance Y luego del hair y del eyes ¿Cómo será Todas estas descripciones De esta imagen que vamos a ver? Veamos She is beautiful Recuerda que beautiful solamente es para las chicas She is beautiful She has long hair And brown eyes Entonces hice una descripción Tanto de physical appearance Y del hair y del eyes Great Hay que seguir practicando Vamos a ver otro ejemplo Ok, aquí también Vamos a escribir entonces Un physical appearance Una descripción para el hair Y una descripción para el eyes ¿Ok? Ok He is handsome Handsome Recuerda que handsome Solamente es para los chicos He is handsome He has Short Strain Brown hair And brown eyes Aquí pude juntar entonces muchos adjectives ¿No? Para hacer la descripción de esta imagen Great Next Ok, veamos Voy a hacer entonces una descripción de una de estas imágenes Y presta mucha atención a ver a cuál nos estoy refiriendo She is short She has Long, curly, black hair And brown eyes ¿Te diste cuenta de qué me estaba hablando? She is short She has Long, curly, black hair And brown eyes Excellent That's great Fue la descripción de ella ¿No es cierto? She is short She has long, curly, black hair And brown eyes Excellent Next Vamos a ver cómo es entonces La descripción de esta imagen He is tall He has Short Long, curly hair And blue eyes Great Vamos a ver entonces ahora estas dos imágenes Vamos a hacer una descripción Así que presta mucha atención A ver a cuál imagen me estoy refiriendo He is Shovey He has Short, straight, black hair And brown eyes Did you guess? ¿De quién me estoy refiriendo? He is shovey He has short, straight, black hair And brown eyes Lo descubriste That's great Estoy haciendo la descripción de él He is shovey He has short, straight, black hair And brown eyes Congratulations Next ¿Cómo sería entonces la descripción de ella? Vamos a ver Primero Physical appearance She is thin She has long, straight, brown hair And black eyes And black eyes Excellent That's great Ok, veamos esta imagen Yo te voy a hacer entonces la descripción de uno de ellos Y tú vas a adivinar Así que presta mucha atención Listen to me and pay attention Ok I'm going to start Listen He is thin And short He has short, curly, black hair And black eyes ¿Será el number one, number two, number three o number four? ¿Adivinaste? ¿Pudiste entenderlo? Voy a traerlo una vez más Atento, ¿ah? He is thin and short He has short, curly, black hair And black eyes ¿Quién será? Yeah, that's great Lo adivinaste, ¿no? It's the number three He is thin and short Nota que es el más bajito de todos, ¿no? He has short, curly Es el único que tiene el cabello curly hair Curly, curly black hair And black eyes Very good, great Veamos la siguiente imagen A ver, vamos a ver ¿A quién vamos a describir ahora? ¿Estás listo? Quiero que escuches con mucha atención Para ver a cuál de ellos voy a hacer la descripción Listen I'm paying attention She is short and thin She has short, curly, blonde hair And blue eyes ¿Encontraste de quién estoy hablando? ¿Sí? Ok, I'm going to read again She is short and thin She has short, curly, blonde hair And blue eyes ¿No encontraste? Sí, ese es el único que tiene blue eyes Y es blonde That's great Aquí está No encontraste Entonces es de la manera Que nosotros podemos hacer Descripciones De las personas Tanto física Como The hair And eyes Ok We are going to continue Ahora sí, chicos Vamos a sacar nuestro cuaderno Ponemos la fecha del día de hoy Monday, September 14, 2020 Dictation The title And the number from 1 to 5 Quiero que prestes mucha atención Porque ahora vamos a hacer oraciones Un poco más extensas Y necesitamos que escuches Con mucha, mucha, mucha atención ¿Ok? Recuerda tener tu lápiz ¿Ya? Tu borrador Y tu color red Para después hacer las correcciones Ok So We are going to start Right now Number one She is tall Punto She has pink hair And blue eyes Voy a volver a repetir Listen She is tall Punto She has pink hair And blue eyes Estuvo un poco más difícil ¿No? Tienes que prestar mucha atención ¿Ah? Muy bien Number two He is shabby Punto He has curly hair And black eyes Lo voy a volver a repetir ¿Ok? He is shabby Punto Seguido He has curly hair He has curly hair And black eyes He has curly hair Vamos con la number three Atento, ¿eh? Number three They are thin Punto Seguido They have Blonde hair And green eyes That's great Muy bien Muy bien Vamos haciendo oraciones Un poquito más difícil Así que Si no puedes terminarla No te preocupes Ahorita lo vamos a hacer Todos juntos Pero trata de hacerlo Tú solo Para que tú Vayas aprendiendo A hacer Los listening ¿Ok? Vamos con la number four She is short Punto Punto Seguido She has Strain hair And brown eyes Voy a repetir de nuevo La number four She is short She has Strain hair And brown eyes Excelente Si lo hiciste Congratulations Lo estás logrando Y si no No te preocupes Hay que seguir Praticando Vamos por la última La number five Number five He is old Punto Seguido He has Short Silver Hair And blue eyes Vamos otra vez Con la number five ¿Ok? He is old He has Short Silver Hair And blue eyes Ok My student Hemos hecho entonces Cinco oraciones largas Para seguir Praticando Vamos a ver entonces Ahora sí Coge tu color red Y vamos a hacerle Un check Si me salió muy bien Y si falla alguno No te preocupes Hazle un cross out Porque para eso Son las prácticas Number one She is tall She has Pink Hair And blue eyes Crazy Por ahí te faltó Escribir los colors Ya sabes Encierra en un círculo Y dale un cross out Pero no te preocupes Porque esto es Nuestra práctica ¿Ok? Number two He is Shovey He has Curly hair And black eyes Great Hazle un check Si te salieron Todas muy bien O si no Hazle un cross out Si te faltó Alguna palabra Vamos con la number three Ah Aquí usé plurales Sí Usé de varias personas They are thin They have Blonde hair And green eyes Excellent Vamos con la number four She is short She has Strain hair And brown eyes Excellent Y la última oración Era la siguiente He is old He has Short Silver Hair And blue eyes Recuerda que silver Me refiero al color Del cabello Muy bien Maestrides Lo lograron Hemos hecho entonces Five oraciones Para practicar Recuerda que se viene Más dictation Y tenemos que estar preparado Así que a seguir practicando ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque esta es parte de la tarea Debes escribir en tu cuaderno Tres veces Cada una de las oraciones Que hemos hecho Tres veces Cada una de las oraciones Luego Le tomas una foto Y lo subes A nuestra plataforma Classroom Con las demás tareas No te olvides Porque no voy a revisar Si no llega el dictation Así que Haz tu dictation Hazlo tres veces Y luego Me lo envías Con las demás tareas Recuerda que inglés es Practice, practice At home Every day Every day My student I see you The next class Me lo envías No te olvides Gracias.